Andando medio paseando, alegre y tomando, porque me emborracho a veces Me encontré una muñequita, tenía catorce años, catorce años, me merece Me dije cuánto me gustas, cuánto me pareces, a un capullo reventando Me deseo tener tus caricias, ser que tus abrazos, quisiera ya estarte amando Niña, si tú me quisieras, mejor respondieras, era todo mi cariño Te dedicaré a mi vida, mi amor sería tuyo, porque ya no soy un niño Tú serías mi único anhelo, regalo del cielo, pues a nadie te parece Era mi flor preferida, mi chía bonita, porque ya no me desprecies Ya con esta me despido, por favor te pido, que pienses en mi pasión No quiero que se te olvide, chiquilla bonita, te llevo en el corazón